¡Suscríbete al canal! Nos besamos, abrazamos, nos reímos, disfrutamos, sí, lo pasamos muy bien. Endulzamos nuestras vidas con bancares, cosas ricas, sí, todo el día. Y me elogiaste, me halagaste, me divertiste, te marchaste y tras varios días... La vida nos unió, las zonas del reloj pasaban tan deprisa. El virus de pasión en su nueva versión se instaló en mi vida. Y ahora voy buscando tus defectos para recordarlos cuando no estés a mi lado. Voy buscando tus defectos para recordarlos cuando no estés a mi lado. Y hoy voy buscando tus defectos para repasarlos cuando metes de tu lado. De tu lado. De tu lado. Eres una factoría que fabrica alegría, sí. Tú no lo sabes, me dispongo a entregarte mi currículum vitae. Y sabes que lo vale. Y sabes que lo vale. Señorita es usted, una gran profesional, veo su valía. Pero debes saber, nunca estenderá en esta compañía Porque estoy muy bien así, prefiero conservar el despacho vacío Como mi corazón, que no encuentra el valor en las cosas sencillas Por eso voy buscando tus defectos para recordarlos cuando no estés a mi lado Y voy buscando tus defectos para repasarlos cuando me eches de tu lado Y voy buscando tus defectos para recordarlos cuando no estés a mi lado Y voy buscando tus defectos para repasarlos cuando me eches de tu lado Cuando me eches de tu lado Bueno, aquí tenemos Música A veces tengo escalofríos y no sé por qué Siento como si una puerta estuviera abierta y el viento dejara pasar Luego miro a todas partes y mi puerta sin ventanas Y me pregunto pues, ¿ese silbido de dónde vendrá? Empiezo a sentir una caricia suave Unas manos que me rozan y me despojan de toda verdad Entonces logro ver al trasluz Una figura misteriosa, dulce y mimosa frente a mí Me pide hola y se sonroja Su mano transparente aparece de repente, me señala a mí Su voz tranquila, me contamina y siento paz Oyéndole hablar, quizás debería inquietarme su presencia Cuando atravesando puertas aparece delante de mí Pero con esa sonrisa y esa mirada ¿Quién puede tener miedo de un fantasma? Me dice hola y se sonroja Su mano transparente aparece de repente, me señala a mí Su voz tranquila, me contamina Me contamina y siento paz Y siento paz, oyéndole hablar Me dice hola y se sonroja Su mano transparente aparece de repente, me señala a mí Su voz tranquila, me contamina Es mi fantasma y me hace feliz Moni Moni, el pequeño pediculo gordo Te miraba por el rabillo del ojo y buscaba la verdad Moni despertó una mañana, se asomó a la ventana de su casa de coral Y Moni observó que ya no cabía por el marco que tenía la ventana de su hogar Y Moni comprendió lo que pasaba cuando vio que su hermana era una cuarta de él Moni se sintió engañado y nada desesperado intentando encontrar esa puerta que le llevaría a escapar de una mentira Donde no quería estar Y trató de subir por las escaleras, pero como eran estrechas, allí se encalló Moni Y movió con gran fuerza sus aletas, generando turbulencias que le llevaron hacia el sol Moni, 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 no es un pez, es un delfín Moni, al sacar su morro del agua, tropezó con la rosada nariz que le enamoró Moni Era una cerdita que escapaba de una muerte asegurada y que en su lomo se subió Moni Y los dos, entre olas y caricias, construyeron su familia y un nuevo hogar donde vivir Y el amor les regaló una nueva vida, mitad Moni, mitad Lita, un pequeño cer delfín Moni, Moni, Monita y su pequeño cer delfín Moni, 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 Monita y su pequeño cer delfín 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 Cansada de llegar a tu casa y encontrarla aferrada a Cali canto Cansada de intentar que comprendas que la vida es corta y pierdes el tiempo Agotada de pensar Oh, que no consigo encontrar La manera de trepar por la vista pared que te esconde y sale enorme Una forma de encontrar la retija por la que gritarte a ver si me oyes Agotada de buscar Mil veces más Algo para argumentar Despeja la equis Despeja la equis Despeja la equis Ya Despeja la equis Despeja la equis Despeja la equis Ya Tenemos 425.500 fórmulas Respuestas a preguntas que nos hacen todas las personas Que nos importan Nos negamos a afectar Oh, intentamos excusar El que una vez tras otra nos dejemos llevar por impulsos Que nos vence la razón, que nos vence siempre el corazón Y nos negamos a afectar Y nos negamos a afectar La obviedad Y nos vuelven a dañar Despeja la equis 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 ¡Despeja la guisión! Deberemos salir cuando el sol ya se esconde Dejeremos cubrir nuestro rostro sin nombre Tendremos que intentar permanecer ocultos Deberemos subir algún coche oscuro Deberemos entrar por puertas distintas Y también procurar no dejar pistas Deberemos medir a quien decimos algo Dentro del ascensor Que nos lleve hasta el cuarto Y una vez allí Entrenar nuestros cuerpos El uno al del otro Sin miramientos Y sentir la pasión Y las caricias Y los besos profundos Como mordidas Deberemos marchar Antes de que el sol salga Bañando con sus rayos Las calles al alba Pagaremos los gastos Con billetes usados Por miles de personas Para no dejar rastro Y volver a coger Ese coche oscuro Sin miramientos Sin miramientos Sin miramientos Sin sentir la pasión Sin sentir la pasión Y las caricias Y los besos profundos como mordidas Y miramos los ojos y reconocernos Y saber que sabemos que nos queremos Tanto siendo parejas como desconocidos Nuestro amor es tan fuerte Y es el mismo 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 Él sabe cómo pienso Incluso lo que siento Él tiene un máster en amar Sus dedos son expertos Encuentran en mi cuerpo El mejor sitio donde está Me hace sentir especial Aunque no lo sea Aunque no lo sea Sus ojos y sonrisa Son como la risa Fresca de un amanecer Sus labios son tan suaves Sus manos tan capaces De convertirlo todo en paz Me hace sentir especial Me hace sentir especial Aunque no lo sea Aunque no lo sea Mi novio es un gigolo Mi novio es un gigolo Me gusta como besa Me gusta como me hace el amor Mi novio es un gigolo Mi novio es un huracán Mi novio es un huracán Me arrastra, me despeina Me eleva con su respiración Él sabe hacer Que en este mundo Todo me da igual Que nada importa Más que estar En su rincón de no pensar Él sabe ver En la profundidad de mi mirar Cómo hacerme ser especial Cómo hacerme vibrar Es cierto que no es fácil Soy una mujer frágil Es duro el pensar Que quizá Ahora mismo estoy haciendo lo mismo Con la peluquera o la del bar Me hace sentir algo mal Aunque yo no quiera Aunque yo no quiera Porque yo elijo mi camino Me rombo, me compongo Y decido continuar Me alejando entre sus brazos Sin cadenas y sin lazos Que me impidan volar Me hace sentir especial Aunque no lo sea Aunque no lo sea Mi novio es un gigoló Mi novio es un gigoló Me gusta como besa Me gusta como me hace el amor Mi novio es un huracán Me arrastra, me despeina Me eleva con su respiración Él sabe ver Él sabe ver Cada casa en caminar Pero en su rincón de no pensar Él sabe ver En la profundidad En la profundidad de mi mirar Como hacerme ser especial Como hacerme vibrar Mi novio es un gigoló 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 Dice que todo lo que te hace feliz ¿Cómo es a perdir que nadie se comerá? Te despeina como el viento que Sopla fuerte alborotando Despeinada, yo quiero ser una despeinada Despeinada, yo quiero ser una despeinada Despeinada, yo quiero ser una despeinada Despeinada ¿Cómo bailar? Correr, saltar la risa Las costillas de las caricias del amor Que te envuelven y revuelven ¿Cómo? Un huracán de abrazos fuertes largos Despeinada, yo quiero ser una despeinada Despeinada, despeinada Yo quiero ser una despeinada Despeinada Yo quiero ser una despeinada Despeinado Despeinados Vosotros sois unos despeinados Despeinados Despeinado Esa piel es un despeinado 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 Soy un bicho raro Incomprendido por la gente en general Soy del tipo extraño De personas que te encuentras al caminar Y voy andando Mirando hacia los lados Para ver Cuántas personas Con mis inquietudes Encontraré Soy de las que persiguen un sueño sin fin De las que disfrutan haciendo pipí De las que se tocan y dicen que sí Soy de las que reconocen sus debilidades y su mal humor Sus ganas de verte ahora sí, ahora no Soy de esos pocos Que dicen las cosas como son No me preguntes Si escuchar lo que quieres es tu invención Hoy no haré nada que no quieras No me mueve el compromiso No soy donde no me apetece estar Pa, 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 pa ¿Para qué tanta mentira? Lo que siento yo lo digo Tratando de no herir a los demás Y voy andando Y voy andando Cuántas personas Cuántas personas Con mis inquietudes Cantar con nosotros Pichorraro 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 Soy un Pichorraro 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 El canal de Samo, hola y mi canal, vale Todas horas pienso en ti, mi cerebro no está aquí, está con mi corazón Sentado en un sillón, ha empezado a recordar que tú ya no estás Y suadiza esos momentos, nuestros mágicos encuentros y su pasión Sintentiza sentimientos, materializa tu recuerdo Con una ola de calor Y yo te necesito olvidar No hago más que recordar Tus besos, tus miradas, tus bajasos Y buenos días al despertarte por la mañana Si es lunes, martes, miércoles, da igual Domingo vuelvo a gritar Quiero cambiar el canal de mi cerebro Quiero ver un programa nuevo Quiero cambiar el canal de mi cerebro Quiero olvidarte de que te quiero No puedes imaginar Cómo te has llegado a anclar Al filo de mi corazón No sospechas mi llorar Padecer y lamentar He perdido la razón Me concilio bien el sueño Me despierto con los nervios De no saber de ti Voy mendigando tus noticias Y me desprecian y me humillan Los que sí saben de ti Y yo que necesito olvidarte No hago más que recordarte Quiero cambiar el canal de mi cerebro Quiero ver un programa nuevo Quiero cambiar el canal de mi cerebro Quiero olvidarme de que te quiero Quiero olvidarme de que te quiero Quiero cambiar el canal de mi cerebro Quiero olvidarme de que te quiero ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Uh, oh, oh! ¡Ah, ah, 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 oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Ah, ah, uh, uh! ¡Uh! Santi Manresa a la percusión, Aaron López a la guitarra, Montfeijó, David Prats, Jordi Grau, Sergi Hala al control de vídeo, Marcos Paradés al sonido, Agus a todo, maravilloso, muchas gracias Agus. Y recordaros, Urbana Radio por un lado, One Off por el otro, Montfeijó.com. Tres, tú que llegaste sin más, sin avisar, decidiste entrar en mi existencia, tú. Yo, tan cerebral, tan sensata y cabal, quise pensar en todos los riesgos inmensos. Y tus miradas de amor, palabras de amor, besos de amor, y esas caricias llenas de amor. Y tú, tu magia en la voz, siempre adulador, supiste romper todos mis escudos. Y yo, yo me dejé llevar por tu aroma y me rendí al sabor de tus labios. Y yo, yo me caí al abismo de tus palabras, y yo pensé, ¿por qué no? Y yo, yo me dejé llevar por tu amor. Todo mi amor, todo mi amor, todo lo bueno de mí, siempre te abrazaba en tu oscuridad. Yo que luché por los dos, y alcé la voz, contra cielos, por ti. Me dejé arrastrar por tu aroma y me rendí al sabor de tus labios. Yo me enredé los hilos que tú tejiste y me entregué con los ojos cerrados. Yo me atropeté una vez y otra más y yo, yo me juré que volvería a caer.